Van a acompañar el secretario de Relaciones Exteriores y los secretarios de Defensa y de Marina. Nada más. ¿Su esposa la acompañaría, la señora Beatriz Gutiérrez? Va mi esposa, aunque ella va a estar a partir de Honduras, porque tiene otra invitación, la están invitando a la Casa Blanca o a Washington, precisamente por la celebración. Del 5 de mayo parece que la señora Biden está haciendo una convocatoria y la han invitado. Entonces, pues nos va a alcanzar en Honduras. Gracias. Usted regresaría el 9, ¿verdad?, por la tarde a México, de Cuba. Sí, vamos a estar aquí en la conferencia de lunes. ¿En martes? Lunes 9. Sí. ¿No la va a dar allá? Pero yo no soy tan seguro de eso, porque nosotros llegamos a La Habana el día 8, en la tarde. ¿7, 8, 9, en la tarde? Siete en la tarde y nos venimos al día siguiente, el 8, en la noche. Sí, es un vuelo de Viva Herobús. Y el lunes, digo, vamos a llegar tarde, pero ya el lunes estamos aquí. A la mañanera, el lunes, entonces sería acá. Sí. ¿Mande? ¿No acompaña el empresario? Que si habrá empresarios. No, no. ¿Habrá discurso públicos? Sí, sí. ¿Públicos todos en los cinco países? Sí. Va, bien. Vamos a hablar. Gracias. Estoy haciendo mis textos para eso.